esto es nuevo para mí también a dar una clase una sesión clínica en streaming espero que la claridad de contenidos y de ideas os llegue exactamente igual que lo hacemos cuando son presenciales vamos a ver bueno hoy vamos a hablar de la terapia estratégica breve el objetivo principal es que haceros llegar concretamente el modelo que aplica la terapia estratégica breve para superar los ataques de pánico y a partir de esa primera presentación del modelo cómo funciona desarrollar dos casos prácticos con dos motivos muy frecuentes de consulta clínica diaria tanto en el centro lópez de fest como en cualquier otro centro como en cualquier otra sitio en el que podáis ejercer la práctica clínica vamos allá bueno como siempre me gusta empezar todas las sesiones con algún mensaje positivo la vida merece la pena ser vivida también para las personas que sufren un ataque de pánico bueno que es el pánico el pánico es tal y como indica aquí una forma extrema de miedo se trata de una reacción iniciada por la percepción a través de nuestros sentidos o algo que no hay que subestimar por imágenes mentales es decir que no siempre es algo que vemos a través de nuestro sentido de la vista sino también puede ser algo que imaginemos imágenes mentales de tipo realista o fantástico que involucran a todo el organismo a mí me gustaría destacar de la primera de la primera definición de pánico como forma extrema del miedo dos cosas por un lado que se trata de una reacción iniciada por la percepción la percepción va a tener una importancia fundamental en el análisis del modelo la palabra percepción así como que puede ser a través de algo real o de algo imaginado bueno desde el punto de vista más neurológico esta reacción iniciada por la percepción va desde las zonas más arcaicas de nuestro cerebro hasta los componentes más evolucionados de nuestra mente que se encuentran en la corteza prefrontal las partes más viscerales a las zonas más periféricas vale que esto que hace que una persona se convierta en una persona fóbica muchos ya sabréis que lo que hace que una persona se convierta en una persona fóbica que el miedo se transforme en fobia y pánico es el intento continuo de controlar o evitar las condiciones en las que puede desencadenarse la escalada del miedo al pánico y es justamente este intento de control el que paradójicamente lleva a la pérdida de control en esta diapositiva empezamos ya a entrar en contacto con conceptos fundamentales de la terapia estratégica breve como por ejemplo la palabra la palabra perdón paradójica así como la palabra perdón en la contraposición entre miedo e intento del control del miedo como proceso paradójico que hace que la persona se transforme en persona fóbica quedados con la palabra paradoja que es una de las palabras que caracteriza la terapia estratégica breve bueno seguimos un poquito ampliando esta respuesta a la pregunta que es lo que hace una persona a una persona fóbica y bueno tal y como hemos comentado en la diapositiva anterior en el intento de controlar las propias reacciones la persona dirige continuamente la propia atención a la escucha de parámetros fisiológicos que indican la subida del nivel de ansiedad al latido cardíaco hiperventilación ritmo respiratorio sentido del equilibrio lucidez mental náuseas hormigueos etcétera qué es lo que pasa entonces que dado que todas estas son funciones espontáneas del organismo es decir el latido del corazón la respiración etcétera tratar de controlar racionalmente estas expresiones espontáneas del organismo altera su expresión natural la persona percibe entonces esta alteración y se asusta es decir lo que inicialmente empieza un nivel de intensidad 3 simplemente por el hecho de prestar atención a esas sensaciones fisiológicas espontáneas sube a un nivel 678 y sobre 10 escalando la persona percibe esta alteración y se asusta tal y como hemos comentado antes y los parámetros fisiológicos se alteran de nuevo el miedo aumenta y si este círculo visión vicioso de interacciones y funcionales entre mente y cuerpo no se interrumpe se llega al ataque de pánico se retroalimenta una con otra una con otra más sensación más atención más atención más sensación intentando además controlar el miedo paradójicamente aumentamos el miedo tal y como habíamos comentado en la diapositiva anterior bueno aquí he traído algunos ejemplos muy sencillos que podéis hacer luego más tarde por ejemplo al intentar subir por una escalera peldaño a peldaño y tratar de regularizar el latido cardíaco mientras lo haces tanto subir por una escalera peldaño a peldaño intenta subirlo poquito a poco o tratar de regularizar el ritmo el latido cardíaco pues sucede que en ese intento de regulación por ejemplo del latido cardíaco cada vez sentirás que el corazón late más fuerte porque está prestando más atención vale entonces bueno podemos definir de nuevo el ataque de pánico para que quede muy claro como una escalada escalada vamos subiendo paradójica de sensaciones de miedo e intentos de control que en su interacción acaban por engañar a la mente que entonces se construye ella a sí misma los monstruos de los que tienen miedo vale de nuevo ataque de pánico es igual a miedo más el intento de control y entonces se construyen los monstruos que engañan a la mente vale ese miedo que a priori es natural y espontáneo cuando le prestamos atención crece y se convierte en un ataque de pánico es sencillo de entender conceptualmente vale ¿cuáles son las dos consecuencias conductuales típicas de una persona que sufre un ataque de pánico partiendo de este modelo de análisis que utiliza la terapia estratégica breve? pues son dos por un lado la tendencia a evitar la situación asociada al ataque de pánico obviamente una persona que está sana mentalmente tiende a alejarse de aquello que le produce malestar entonces lo que hace es evitar todas las situaciones a las que asocia el ataque de pánico y por otro lado la segunda consecuencia típica es la búsqueda de apoyo y protección constante por parte de otras personas para poder afrontar su vida diaria porque muchas de las situaciones de su vida cotidiana se han quedado impregnadas por el ataque de pánico y para poder llevarla a cabo necesita apoyarse en personas ¿qué le pasa a una persona que tiende a evitar la situación asociada al ataque de pánico? bueno pues que el mismo me interesa sobre todo esta diapositiva el segundo párrafo es el mismo hecho de haber evitado la situación temida al evitarla confirmo, confirmo su peligrosidad es decir cronifico, cronifico la asociación de la situación al ataque de pánico aumentando el miedo para la siguiente vez me meto de nuevo en otro círculo vicioso y la segunda consecuencia conductual típica ¿vale? es que las personas que sufren ataques de pánico como hemos comentado antes tienden a apoyarse en personas de su confianza de las cuales dependen para desarrollar su vida diaria ¿vale? de a los demás la responsabilidad de ayudarle que intervienen enseguida en el caso de un ataque de pánico o le tranquilizan con su presencia para prevenir la activación del fenómeno entonces estas personas como es fácilmente inferible se convierten en personas dependientes lo veremos más adelante luego en un ejemplo de caso práctico muchas personas cuando superan con el modelo de terapia estratégica breve el ataque de pánico y dejan de depender de esa persona de confianza que muchas veces es su pareja se producen rupturas de relación que simplemente estaban sostenidas por esa relación de dependencia pero no por un vínculo afectivo sexual sano y adecuado ¿vale? el modelo circular de la persistencia del síndrome de pánico ¿vale? tenemos entonces que yo percibo ¿vale? intento controlar las reacciones pido ayuda ¿vale? las cosas que... arriba tenemos lo que lo inicia ¿vale? intento de control de las propias reacciones y eso me lleva a pedir ayuda y volverme una persona dependiente y a llevar a cabo estrategias de evitación de las situaciones asociadas al pánico ¿vale? ambas cronifican el problema vale y diremos oye pero vamos a ver ¿cómo es posible si lo que se... ¿por qué se generaliza lo que no funciona? es decir si la persona se da cuenta de que apoyándose en otras personas y desarrollando conductas de dependencia y además llevando a cabo conductas de evitación realmente tampoco soluciono mi problema y no solo no lo soluciono sino que cada vez tengo más miedo y mis ataques de pánico son más graves ¿cómo es posible que eso se automatice de esa forma? bueno pues lo que induce a la persona a generalizar las estrategias del control racional de las propias reacciones ¿vale? de la evitación y de la solicitud de ayuda es el hecho de que inicialmente funcionaron bien es decir la primera vez que la persona llevó a cabo una conducta de evitación o que se apoyó en alguien para superar el ataque de pánico funcionó bien y su eficacia en primer término se transforma después gracias a su reiterada repetición en lo contrario es como si la primera vez hiciera un efecto sello se fija se automatiza y la persona lo repite inconscientemente aunque paradójicamente palabra clave de la terapia estratégica breve no funcione ¿vale? ¿qué otros factores están digamos haciendo que se generalice lo que no funciona? pues que vive desde el punto de vista conceptual las personas que viven en el miedo rara vez consiguen tener una visión estratégica a largo plazo ¿vale? todos sabemos que el miedo es la mayor discapacidad que existe de forma que me impide tener una visión a medio largo plazo de donde actúo en modo miedo tengo visión túnel visión estrecha no soy capaz de ver a medio largo plazo y entonces las personas que viven en el miedo pues combaten en el momento tapando continuamente los fallos que se abren en su capacidad de controlarse a sí misma y a su mundo circundante ¿vale? el mundo que le rodea bueno algunas cositas más sobre la generalización de lo que no funciona bueno ya hemos comentado ¿vale? la mente reaccionando rápidamente al miedo utiliza aquello que ya ha funcionado otras veces para reducirlo aunque paradójicamente no funcione ¿vale? y se quedan fijadas por su momentánea eficacia ¿vale? hay una cosa que a mí me parece muy interesante y muy curiosa te piden que si por favor puedes dejar un vídeo más tiempo de diapositivas para que les dé tiempo a leerlas ay perdón ellos lo están escuchando en este momento todos ¿no? voy a hacer una pregunta ¿desde qué diapositiva os gustaría que le retrocediera para verla un poquito más despacio? si tienen dudas ¿quieres que pregunte y otra? sí sí vale y si sois tan amables y tenéis cualquier duda de algún concepto que estoy explicando voy demasiado rápido perdonadme por favor no dudéis en preguntar y llegan las preguntas a través del chat y yo os contestaré encantada desde la diapositiva que queráis yo os lo explico tranquilamente de nuevo y me planteáis las preguntas que queráis vale entonces hay una cosita que a mí me parece muy interesante es decir porque quizá esto es menos conocido tal y como funciona el modelo del miedo en la terapia estratégica breve pues conceptualmente es muy similar al que se utiliza desde el modelo teórico de la terapia cognitivo conductual vale pero las características de las personas que sufren ataques de pánico es que curiosamente suelen ser personas inteligentes suelen ser personas sensibles suelen ser personas con una alta capacidad en su vida personal y también en su vida profesional y por eso también cuando una persona es inteligente y además capaz en su vida personal y profesional pues le cuesta un poco más dejarse convencer para utilizar un modelo que aunque paradójicamente no funciona functúa eficacia la primera vez e insisten en repetir 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 digamos que esa inteligencia a veces no actúa de forma flexible sino de forma rígida y tozuda e impide el cambio por eso es muy importante en el modelo de la terapia estratégica breve desarrollar habilidades persuasivas sobre todo en el modo en el que se pregunta al paciente planteándole y poniéndole de frente a sus propias paradojas vale una de las una de las técnicas de buque insignia de la terapia estratégica breve para superar los ataques de pánico es poner frente al miedo un miedo mayor vale veámoslo con un ejemplo si me encuentro en medio de mucha gente y empiezo a sentirme mal y tengo el instinto de huir puedo pensar que os voy a dejar unos segundos es decir si yo estoy aquí planteando una técnica donde voy a hacer que el paciente se ponga delante de un miedo mayor ¿qué pensáis que sigue a los puntos suspensivos? vamos a descubrirlo si escapo el miedo aumentará y se transformará en pánico y además la próxima vez no conseguiré ni siquiera caminar en medio de la gente es decir ver para atrás si ante una situación que me hace sentirme mal me imagino otra que aún me va a hacer sentirme peor me quedaré donde estoy se ve claramente ¿verdad? es fácil es sencillo vale esta reorientación de las propias percepciones en dirección a un miedo mayor respecto al del momento que está viviendo la persona permite normalmente afrontar la situación y demostrarse a uno mismo que se es capaz de superar esta dificultad ¿vale? entonces técnica de la terapia estratégica breve para los ataques de pánico confrontar el miedo con un miedo mayor de esta forma no sólo habré bloqueado y prevenido la activación de una eventual reacción en cadena de miedo patológico sino que habrá contribuido a aumentar la confianza de mis capacidades es decir la persona se está dando a sí misma el feedback de logro lo ha logrado lo ha conseguido puede quiere y sabe se siente capaz esto es muy 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 importante vale bueno frases bonitas hay muchas a mí me gusta esta para ilustrar el ataque de pánico la lección más importante que el hombre puede aprender en la vida no es que en el mundo existe el miedo sino que depende de nosotros sacar provecho de él y que está permitido transformarlo en valor vale terapia estratégica breve breve esta dos palabras estratégica y breve nos ponen delante de otras dos palabras que son eficacia y eficiencia me imagino que esto lo habréis estudiado ya a lo largo de la carrera de psicología la diferencia entre eficacia y eficiencia y es importante la eficiencia ¿qué diferencia existe entre la eficacia y la eficiencia? es típica pregunta de examen recuerdo ¿vale? entonces ¿lo sabéis? ¿sabéis la diferencia que existe entre la eficacia y la eficiencia y por qué son dos palabras que definen a la terapia estratégica breve? vale pues hay dos años por ejemplo puede haber dos años y nueve meses de diferencia de calidad de vida entre ayudar a una persona a superar los ataques de pánico de forma breve o de forma larga en el tiempo eficaz quiere decir que la terapia funciona eficiencia quiere decir que alcanza los resultados en un espacio corto de tiempo la premisa de la terapia estratégica breve es que el terapeuta y el paciente se comprometen en que si pasadas diez sesiones no se ha alcanzado ningún resultado exitoso la terapia se interrumpe diez sesiones terapia estratégica breve si hacemos las cosas bien nos sobran sesiones hacia dónde vamos objetivos vale objetivos de una terapia estratégica breve vale son interrumpir las tendencias a la evitación recordamos el círculo vicioso tengo que interrumpir la consecuencia conductual típica de un ataque de pánico que es las conductas de evitación que cronifican el problema tenemos también que bloquear las solicitudes de ayuda y protección por parte de los demás normalmente la pareja si existe o alguien de confianza y tenemos que hacer al paciente capaz de sumergirse voluntariamente en el miedo hasta anularlo voy mejor con el ritmo de las diapositivas vale ahora vamos a confrontar poner frente a frente a dos grandes enfoques el enfoque cognitivo conductual que es el que en el que más se profundizan los estudios universitarios de psicología frente al enfoque estratégico para que podamos ver las diferencias en el enfoque cognitivo conductual que sucede bueno se caracteriza por guiar al paciente a comprender y a racionalizar vale esta palabra es muy importante en el enfoque cognitivo conductual la disfuncionalidad de sus representaciones vale y de ahí afrontar gradualmente de menos a más las situaciones temidas hasta llegar a dominarlas por otro lado en el enfoque estratégico la palabra racionalizar no aparece se trata de utilizar estratagemas terapéuticas que llevan al paciente sin que él se dé cuenta sin su conocimiento a experimentar de forma concreta la superación del pánico vale lo despistamos sin que se dé de cuenta pum lo consigue solo a continuación tras la rápida desaparición de los síntomas la persona entonces es conducida de nuevo a través de habilidades persuasivas a la plena conciencia de sus recursos personales las habilidades persuasivas del terapeuta quiero decir vale entonces en el enfoque cognitivo conductual la adquisición de la conciencia del funcionamiento del problema es la que lleva al cambio es decir conocer cómo funciona es lo que hace que me cambie mientras que en el enfoque estratégico es a través de las estratagemas terapéuticas de las herramientas de las técnicas propias de la terapia estratégica breve lo que hace que el paciente lleve a cabo la conciencia personal vale lleva la conciencia personal ese cambio obtenido bueno tenemos cuatro fases para intentar de forma pedagógica que conozcáis cómo se afronta la terapia para superar los ataques de pánico desde el modelo estratégico breve cuatro fases fase 1 fase 2 fase 3 y fase 4 vamos a ver brevemente una a una y ya nos metemos de pleno en los casos vamos a ver primera fase en la primera fase tenemos que determinar si puedes volver un segundo la antigua la anterior claro esta o esta creo que hay unos segundos de retardo entonces no sé que los de retardo esta la siguiente no no la anterior es que claro como hay delay ahí vale creo que ya está ¿sí? alguna petición más alguna slide que se haya quedado por el camino es que hay unos segundos de retardo entonces claro les he dicho que expedifiquen igual vale ya está vale pues continuamos vale entonces tenemos en la primera fase ¿no? que determino ¿no? recordamos que son cuatro fases ¿vale? vamos a determinar vamos a explicar en qué consiste cada fase y después ya nos metemos en los casos vale primera fase pues lógicamente hay que determinar el tipo específico de miedo patológico que lleva al pánico ¿vale? es decir de qué se trata exactamente ¿vale? y al mismo tiempo empezamos ya a introducir en esa primera sesión es muy importante la primera sesión en terapia estratégica breve los elementos los elementos que lo induzcan a cambiar de perspectiva respecto a su problema tenemos que empezar ya a utilizar estratagemas desde la primera sesión lo veremos con el caso segunda fase segunda fase sugerir conducir prescribir al final de la primera sesión al final de cada sesión de terapia estratégica breve el terapeuta prescribe directamente acciones es decir conductas cosas que el paciente tiene que hacer o pensamientos que induzcan a la persona a realizar experiencias de cambio deberes de terapia siempre detrás al finalizar las sesiones en otras palabras aplicar las estratagemas terapéuticas indicadas para hacer que la persona interrumpa sus soluciones intentadas disfuncionales es decir el control que hace perder el control que hemos visto al principio cuando hemos explicado el círculo vicioso del miedo la evitación y la demanda de ayuda en sus diversas formas tercera fase llevar a la persona a que tenga cada vez más experiencias de éxito en la gestión de las situaciones que le inducen el pánico y hacerla consciente de sus recursos personales lo que hemos comentado antes de que tenga experiencias de logro que van a influir directamente en subir sus niveles de autoestima y confianza en sí misma y por último la cuarta fase clausura se termina la terapia y se redefine el resultado como plena responsabilidad del que ya es ahora un ex paciente nuestro es decir que los méritos y los logros de los resultados son únicas y exclusivamente de la persona vale entramos con el caso uno he escogido dos casos uno la agorafobia y otro la hipocondría ambos nos ambos llevan a las personas a experimentar ataques de pánico pregunten a las personas si pueden volver a la fase 3 claro por supuesto de hecho falta una M al mismo tiempo pregunta si la presentación no se puede ver en la noche ¿cuántas sesiones regularmente se toman? máximo diez pero muchas veces tal y como me indican por aquí que habéis preguntado cuántas sesiones suelen desarrollarse una terapia estratégica breve el máximo y el compromiso que se adquiere con el paciente es que si en diez no se han conseguido resultados exitosos se interrumpe en la práctica clínica y cuando ya tenemos experiencia suelen sobrar sesiones cinco sesiones tres sesiones depende también de la habilidad del terapeuta para utilizar las estratagemas y del punto del pánico en el que el paciente venga a visitarnos pero bueno entre cinco y diez es más que suficiente estamos entonces en el caso uno de agorafobia que os estaba comentando que había que otras patologías generan ataque de panico además de las expuestas uy muchas a ver el miedo a volar la dismorfofobia corporal por ejemplo el miedo al rechazo la necesidad de aprobación a los demás la hipocondría pero las más frecuentes las más frecuentes son la agorafobia agorafobia que puede y o claustrofobia aquí vamos a ver la agorafobia no la claustrofobia y la hipocondría yo he elegido estos dos porque son motivos de consulta muy frecuentes existen otras y todo aquello que produzca en la persona un miedo que le lleve a intentar controlar el miedo y ese intento de control le lleva a la paradoja y a las conductas típicas de evitación y de solicitud de ayuda que le lleva a convertirse en una persona dependiente pues las más frecuentes las más frecuentes las que más os vais a encontrar son la agorafobia y la hipocondría ¿hay algunas características necesarias para que el paciente sea candidato a terapia breve? a priori a priori no normalmente normalmente un paciente suele visitarnos cuando en terapia estratégica breve cuando ya ha aprobado otro tipo de terapias incluso también terapias farmacológicas se ha visto que no les ha funcionado a partir de ahí todos los pacientes son perfectos candidatos ¿sí? ¿sí? hasta que tú digas ¿eh? en caso de que en 10 sesiones no exista algún cambio positivo en la persona ¿se debe cambiar de estrategia o de terapeuta? se debe cambiar de terapeuta porque hemos hemos adquirido ese compromiso ¿vale? les llegan las respuestas ¿no? sí vale lo que no sé si claro a lo mejor la pregunta no tendrías que repetirla que no sé si me oye vale bueno pero entiendo que ha quedado claro porque tampoco hay un montón de preguntas vale vale bueno entonces el caso de agorafobia yo he planteado aquí digamos todo del 1 al 6 cuál sería el proceso un proceso a seguir un proceso a seguir con un caso concreto que ahora os voy a leer y en el en el paso 1 tendríamos el esprendedor de sus propios desastres en el paso 2 tendríamos el humilde caballero servidor ¿vale? ya lo vais a entender cuando lo leamos la reestructuración subjetiva o carcoma el diario de abordo que es una técnica de la terapia estratégica breve también muy conocida y luego el entrenamiento paradójico en nivel 1 y nivel 2 voy a leer el caso y así podemos seguirlo todos mucho mejor vale estamos con el caso de una de una paciente ¿vale? con una bueno pues muy guapa carrera de top model a sus espaldas ¿vale? con una historia familiar complicada después de la muerte de su padre bien la paciente vuelve a vivir con su madre con la que mantenía una relación ambivalente del tipo amor-odio tenía un novio con el que no parecía estar entusiasmada hasta el punto de que había recomendado recomendado perdón una relación con un amigo anterior sin embargo él representaba una presencia tranquilizadora de hecho el problema consistía en la absoluta incapacidad de la paciente para alejarse sola de los lugares que consideraba seguros es decir lugares en los que la paciente hallaba personas de confianza dispuestas a intervenir si se encontraba mal esta paciente padecía desde hacía 11 años ataques de pánico cada vez que se encontraba sola y esto le sucedía incluso en su propia casa a causa de ello se había organizado la vida de forma que no estaba nunca sin al menos una persona que pudiese presentarse de inmediato a la primera demanda de ayuda bien pues vamos a ver un poquito qué es lo que hacemos vale en qué consiste en la primera sesión escuchamos normalmente las personas llegan a la consulta con normalmente hay excepciones que confirman la regla normalmente llegan a la consulta con necesidad de hablar y de compartir vale entonces en primera instancia dejamos hablar escuchamos y una vez que hemos escuchado realizamos preguntas que obliguen a la paciente a exponer todo aquello que en su vida había sacrificado por el miedo patológico esta constatación provocó en ella una mezcla de desesperación y rabia y sobre todo el miedo a no cambiar es decir ¿dónde reside aquí la habilidad del terapeuta? en elegir bien las preguntas a través de en fin de paráfrasis que le obliguen ¿vale? entonces lo que quiero es decir ¿y qué has querido decir con esto? ¿y qué dejaste de hacer? y también ¿y dejaste de hacer alguna cosa más? es decir constatar con ella que todo aquello que ha dejado de hacer toda la lista de cosas que se ha perdido ¿vale? eso le denominamos el esplendor de sus propios desastres ¿cuál es el objetivo? poner a la paciente frente a un sufrimiento un sufrimiento mayor lo que hemos hecho antes anterior en el inicio de la presentación el miedo con otro miedo mayor ¿vale? entonces ¿cuál era el miedo mayor al que se enfrentó la paciente en el esplendor de sus propios desastres? el miedo a no cambiar ¿vale? su miedo a no cambiar era mayor segundo ¿vale? el humilde caballero servidor ¿qué pasó? pues mira tal y como he respondido antes a una pregunta que me habéis planteado pues suelen llegar a nosotros después de haber intentado pues otro tipo de terapias otro tipo de profesionales y a veces sucede que los terapeutas bueno pues se transforman de forma equivocada en una especie de amistad ¿vale? el terapeuta se había convertido en uno de sus fieles acompañantes auxiliadores es decir que recurrían a su primera demanda petición de ayuda y había dejado de ser terapeuta por lo tanto se había convertido en un bastón y a través de la verbalización que la propia paciente hizo de esta situación es la propia paciente que nos cuenta que su último terapeuta se había convertido en un amigo entonces es cuando le ponemos delante de hacemos observar tal y como pone aquí lo voy a leer que lo expresa muy bien hacer observar a la paciente a través de una argumentación aparentemente racional que su tentativa de gestionar el temor a quedarse sola era justamente lo que acaba por alimentar su síndrome de pánico es decir precisamente esa evitación cronifica el problema y al mismo tiempo se ha convertido en una persona dependiente ¿vale? este es el número dos vale en el número tres tenemos la reestructuración sugestiva ¿qué quiere decir la reestructuración sugestiva? quiere decir lo siguiente se trata de una forma elaborada y formalizada gracias a una prolongada experimentación es verdad que la práctica hace al experto dime ¿qué quiere decir aparentemente racional? estamos en la anterior ¿no? vale me indican que estáis preguntando que sí que me oye me han dicho que me oye ¿te oye? ah perfecto muy bien vale me comentan que estáis preguntando que es aparentemente racional vale aparentemente racional quiere decir que está ¿qué es la razón? bueno pues lo que podemos analizar y razonar que está basada en el hilo argumental que la paciente nos cuenta vale que no utilizamos datos que no se han planteado en la sesión que nos basamos en las para realizar las preguntas nos basamos en datos que la persona nos ha planteado y los presentamos de una forma más o menos lógica que tienen sentido que tienen coherencia vale aquí no utilizamos otro tipo de estrategia sino una pregunta racional con carga de razón ¿ha quedado claro? basada en el dato basada en los datos que tenemos porque la paciente nos lo ha presentado y la llevamos a que sea ella la que concluya le vamos preguntando hasta que ella sea la que concluya que esas evitaciones son las que alimenta su propio síndrome de pánico ¿ha quedado claro? ¿sí? vale la reestructuración cognitiva bien vale se trata de una forma estábamos en bueno una reestructuración es una nueva elaboración de una forma de ver una situación sugestiva quiere decir que se hace de forma suave persuasiva sugerente ¿vale? el objetivo quizás se entiende mejor aquí si es que se induce la percepción no se cuando sugestiva quiere decir que no se prescribe ni se ordena sino que se induce que la paciente actúe de forma diferente sino que considere los efectos de sus acciones vamos a a a a mira discúlpame ¿me acercas? sí claro un libro que hay dentro del bolso no bueno déjalo 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 sí déjalo vale se trata de una forma es decir no no disculpadme la pequeña interrupción seguimos tercero la reestructuración estamos en la situación subjetiva reestructurar quiere decir volver a estructurar una forma en la que la paciente veía el miedo se trata de una forma elaborada y formalizada gracias a una prolongada experimentación de responder al miedo frente al miedo es decir el miedo mayor de un futuro empeoramiento contra el miedo actual afrontar determinadas situaciones ¿vale? le inducimos la percepción es decir no le prescribimos ni se lo ordenamos le decimos que actúe de forma diferente ahora lo vamos a ver con el diario de abordo que viene en la siguiente diapositiva que es lo que va a hacer de forma diferente quisiera un ejemplo quisiera de reestructuración sugestiva para que lo entendáis mejor quisiera le diríamos si nosotros fuéramos el terapeuta textualmente podríamos decirle algo como esto quisiera que reflexionaras ahora sobre el hecho de que cada vez que pides ayuda directa o indirectamente para no quedarte sola o para no caer en el pánico recibes dos mensajes al mismo tiempo el primero es tranquilizador es decir yo te ayudo te protejo así que estate tranquila el que recibes de la persona a la que le solicitas ayuda pero el segundo mensaje que tú recibes es patógeno es decir no es sano te protejo porque tú no eres capaz de protegerte a ti misma de arreglarte la sola este segundo mensaje al repetirse en el tiempo no solo mantiene tu problema sino que tiende a hacerlo empeorar ¿vale? esta es decir quisiera que reflexionaras ahora sobre el hecho ¿vale? esa es una forma de empezar una reestructuración sugestiva ¿qué diferencia hay entre reestructuración sugestiva y la reestructuración cognitiva de la TCC? claro a ver pregunta la diferencia entre la reestructuración cognitiva de la terapia cognitivo-conductual y la sugestiva de la terapia estratégica breve bueno pues es muy sencillo la reestructuración cognitiva es prescriptiva es justamente lo que aparece en la anterior es decir es prescriptiva es decir cambia esto por esto es decir cambia este pensamiento disfuncional por otro pensamiento disfuncional es verdad que se puede llevar a cabo entre un paso y el siguiente todo un diálogo de preguntas discusión cognitiva que nos lleva a cambiar un pensamiento por el otro y el terapeuta le dice al paciente de TCC cambia esto por esto mientras que el terapeuta le dice al paciente terapia estratégica breve le dice lo siguiente quisiera que reflexionara sobre el hecho de no le prescribe ni le ordena ¿la habéis entendido? le pone delante para que sea la propia persona la que conecte con sus propios recursos personales sin prescribir ni ordenar bien es muy potente la reestructuración sugestiva se crea además incluso en la en la sesión se crea hasta un silencio la persona se queda como ups no me lo había planteado nunca así sería una terapia no directiva exacto justo seguimos con ejemplos quiero que pienses que cada vez que pides ayuda fijaos es que es bonito quiero que pienses que cada vez que pides ayuda y la recibes haces empeorar tu trastorno aunque en aquel momento tengas la sensación de estar a salvo en el momento en el que pides ayuda y la recibes se refiere fijaos como provoca provocamos en terapia estratégica breve yo sé perfectamente que no eres capaz de no pedir ayuda pero piensa que cuando lo haces incrementas tu problema piénsalo y basta sé que no eres capaz de dejar de pedir ayuda en determinadas situaciones quisiera que reflexionaras quisiera que penses piénsalo no tienes que hacer nada más que pensar te invito a pensar y a reflexionar sé que no puedes ahora actuar de otra forma vale diario de abordo cuarto paso estamos ya al final de la primera sesión hemos prescrito en el sentido sugestivo quiero que pienses quiero que tal y además le vamos a pedir que durante las próximas dos semanas vale debe detallar la paciente las situaciones críticas que viva anotándolas de inmediato aquí la parte del tiempo o sea de inmediato es muy importante que lo anote de inmediato en un cuaderno especial en el momento en que se presenten esas situaciones críticas se denomina diario de abordo y es esencial que lo haga en el momento ¿por qué? porque el objetivo es lograr que durante la activación del ataque justo en ese momento la persona desplace su atención del intento de controlarlo a la compilación de los conceptos que se contemplan en el diario bueno a lo que está escribiendo en el diario ¿de acuerdo? por eso hay que hacerlo en el momento del ataque para cortar el círculo vicioso de la atención que sube el nivel de pánico vale entonces sí ¿podrías dar un ejemplo de situaciones críticas en este caso? por ejemplo en el caso que he leído es fácil de ver nos acordamos que al principio cuando he leído el caso tenía mucho miedo de quedarse sola en casa pues una situación crítica sería una situación en que nuestra paciente se queda sola en casa porque la persona con la que convive este amigo suyo ¿vale? que es esa humilde caballero servidor además del terapeuta es otra persona que le ofrece ayuda cada vez que la necesita ha salido ha salido aunque no haya sido por un periodo largo de tiempo ya se ha quedado sola en casa esa es una situación claramente crítica para nuestra paciente ¿vale? ¿para las fobias se puede usar este tipo de terapia por ejemplo fobia a las serpientes? sí sí lo que la fobia a las serpientes es algo que vivas en una región del planeta donde sea probable encontrarte serpientes de forma frecuente o te veas obligado obligado o no obligado que tu entorno de trabajo sea en un lugar en el que tengas posibilidad de encontrarte a menudo serpientes es un tipo de fobia que es poco frecuente porque normalmente las personas vivimos ya en ciudades alejadas ciudades pueblos poblaciones alejadas de las serpientes ¿vale? esto es mucho más común este tipo de problema os lo vais a encontrar mucho más a menudo que una fobia a las serpientes ¿cuánto dura una sesión? pues mira esa es muy buena pregunta no tiene una no tiene una duración determinada digamos tiene que durar tanto va a depender también del perfil de paciente que tengamos es decir por ejemplo pacientes que sean desafiantes en el sentido de pacientes que desafían al terapeuta porque ya han pasado por muchos profesionales y distintos estilos de terapia desde el punto de vista de la terapia estratégica breve una estratagema paradójica es ofrecerles poca atención en la sesión es decir no bailarles demasiado el agua de forma que ese tipo de sesiones con ese tipo de perfil de paciente son cortas en otro tipo de paciente que no sea que tenga estas características la sesión puede ser más larga pero no más larga de 45 minutos no más máximo ¿vale? también la primera sesión suele ser un poquito más extensa porque estamos conociendo el caso estamos valorando el caso estamos estableciendo la relación terapéutica estamos valorando muchas todo el tipo de miedo que hemos dicho la fase 1 el tipo de miedo que provoca el ataque de pánico etcétera es un poquito más extensa las sesiones de seguimiento pues va a depender también de lo que nos plantea el paciente pero normalmente suelen ser un poquito más cortas la más larga la primera no más de 45 minutos en general en ninguna de ellas ¿bien? seguimos objetivo de la agorafobia o sea del diario de abordo perdón es desviar justo la atención del ataque en el momento por eso es importante hacerlo de inmediato vale entonces hemos dicho en esa primera sesión la persona la paciente nos lo cuenta se lleva esas dos prescripciones de quisiera que reflexionara sobre tal quisiera que se reflexionara sobre tal y el diario de abordo a los 15 días viene a vernos y nos indica sorprendida los logros que ha alcanzado es decir que efectivamente ponerse a escribir en el diario de abordo justo cuando tenía el ataque de pánico ha conseguido los resultados que esperábamos es decir ha desviado su atención y ha roto el círculo vicioso del miedo y también se ha dado cuenta de que confrontando su miedo actual o miedo mayor ha encontrado una motivación para el logro ¿vale? entonces nos vamos a encontrar idealmente en una segunda sesión al final de la cual le vamos a prescribir de nuevo desde hoy hasta que nos volvamos a ver dentro de 15 días fijaos retírate cada día a la misma hora a una habitación en la que puedes estar sola programa un despertador para que suene al cabo de media hora baja la luz ponte cómoda y voluntaria y deliberadamente evoca en tu mente tus peores fantasías ¿cómo nos quedaríamos si nos dijeran eso a nosotros? nos daría un poquito de miedo es decir durante 15 días es ella va a provocarse deliberadamente durante media hora 30 minutos ¿vale? piensa que estás sola lejos de tus lugares seguros que estás a punto de perder el control de ti misma y que tu corazón empieza a latir desordenadamente y déjate llevar es decir vive intensamente un ataque de pánico al día durante media hora y durante 15 días cuando suene el despertador se terminó sería como una exposición por imaginación sí exacto muy buen apunte es que comparten técnicas la cognitivo conductual y la estratégica breve comparten algunas técnicas que son muy similares si no exactas así es ¿vale? entonces son esta sería la pauta si voy muy rápido por favor lo comentáis y él vuelve a los 15 días de nuevo esto también es una una punta interesante normalmente en terapia estadística breve se pauta cada 15 días ¿vale? se considera que siempre habrá esto tiene que confirme la regla pero 15 días es un tiempo que nos permite consolidar la prescripción dime ¿qué se podría hacer si no se logra controlar la reacción luego de la media hora? pues hay que seguir practicando pero para al día siguiente no se vuelve a hacer más ¿vale? pero tened en cuenta que es una muy buena pregunta también ¿eh? pero tened en cuenta que la paciente viene de 15 días de apuntar en el diario de abordo digamos que durante 15 días ya ha comprobado que no pasa nada por lo tanto ya está preparada para poder hacer el entrenamiento paradójico nivel 1 sin que se desmadre por decirlo de alguna forma coloquial ¿de acuerdo? es decir no entramos directamente en el entrenamiento paradójico previamente hay un diario de abordo y unas reestructuraciones sugestivas que nos permiten entrar en el entrenamiento paradójico de una forma más segura más controlada ¿bien? en el entrenamiento paradójico 2 es lo mismo que el 1 pero se reduce el tiempo a 5 minutos con el objetivo de conseguir aumentar el miedo para reducirlo a una reacción automática es decir que ahora en lugar de media hora donde nos hemos habituado lo que también estamos tratando de conseguir es que la paciente se habitúe a esas sensaciones y compreve que una vez una al despertador fin no ha pasado nada ahora se trata de que sea automático 5 minutos y con este fin varias veces al día a ciertos horarios prefijados en lugar de una sola vez media hora son 5 minutos varias veces al día por ejemplo mañana tarde y noche sin aislarse donde más o menos se encuentra la paciente mira el reloj evoca sus fantasmas y los hace desaparecer dime María Lucía comenta que la ayuda a demostrarse a sí misma que puede enfrentar ese miedo luego Cristina dice curiosamente la persona no experimenta miedo se denomina la peor fantasía y eso es Pablo pregunta en el diario de la persona de aborda lo que siente en ese momento en específico vale como dices que se llama creo que había dos comentarios y una pregunta vale sí la peor fantasía lo que comenta Cristina creo recordar así es y luego la última pregunta en el diario de abordo es muy parecido al registro de la TCC es decir la situación que me ha pasado dónde me ha pasado a qué hora qué sentido qué pensado son las columnas típicas clásicas de un registro se suele hacer a modo de cuadro con columnas ¿te ha pasado que les dé mucho miedo y se resisten a hacer esa práctica? pues sí a veces pasa que les da miedo y se resisten a hacer la práctica y de nuevo en mi experiencia profesional lo que la la tratagema que más eficaz resulta es poner frente al miedo un miedo mayor de forma sugestiva de forma comprensiva de forma empática pero hacerlo hacerlo las veces que sea necesaria hasta que la persona se dé cuenta de que la alternativa en la que está la alternativa que le espera es peor que la alternativa a la que le estamos empujando a avanzar a ver el entrenamiento dos y tres también dura quince días sí es decir cada quince días veríamos exacto muy bien eso es correcto en el entrenamiento paradójico de cinco minutos tienen que hacerlo estado en cualquier lugar exacto no como en el nivel uno donde lo hacen en un lugar donde estén cómodos correcto así es en cualquier lugar sin aislarse de hecho lo pone aquí en la diapositiva sin aislarse varias veces al día en horarios prefijados yo normalmente lo que suelo decir es mañana tarde y noche porque suele ser un ritmo al que estamos acostumbrados por algún pues si hemos tomado algún medicamento mañana tarde y noche el antibiótico pues así lo tenemos como más interiorizado pero cuantas más veces se practique mejor valoramos con la paciente si pueden ser cinco veces en lugar de tres pues mejor cinco veces que tres cuando más practique es más automático y antes más eficiente será la terapia ¿bien? ¿qué más? vale y luego tenemos vale hemos dicho que en el uno y en el dos en el uno es una vez al día treinta minutos aislada en el dos es varias veces al día cinco minutos sin aislarse vale se lo provoca deliberadamente tanto en el uno como en el dos mientras que en el tres que de nuevo atendiendo la pregunta anterior es quince días más tarde después de haber descubierto esos resultados positivos en el tres entrenamiento paradójico tres ahora ya es solo cuando experimenta una sensación amenazadora ¿vale? tiene que mirar el reloj y alimentarla para reducirla ¿vale? poner frente al miedo un miedo mayor vale pues aquí acabaría la terapia estratégica breve en la última sesión sesión de cierre que hemos visto que había las cuatro voy hacia atrás las cuatro fases ¿vale? en la cuarta fase de la última sesión después del entrenamiento paradójico tres clausuraríamos la intervención y le haríamos ver a la paciente que ha logrado dominar los ataques de pánico gracias a ella sus recursos personales para que se lleve toda la confianza a sus capacidades ¿lo habéis entendido? ¿tenéis alguna duda? por cierto antes dije que una de las cosas que solía pasar en las terapias estratégicas breves del pánico precisamente por esa conducta típica de apoyo en una persona de confianza esta paciente si recordáis tenía un novio y después se fue a vivir con un amigo anterior ¿no? pues se rompió esta relación al descubrir que ya no lo necesitaba para superataque de pánico no era una relación amorosa en el sentido pleno de la palabra sino una relación de dependencia justamente dos personas preguntan lo mismo podemos repetir el entrenamiento paradójico tres sí bueno ya otras tres preguntas voy a ver el entrenamiento paradójico tres lo leemos ¿vale? es idem entrenamiento paradójico anterior que es el dos ¿vale? y a su vez es como el uno solamente cambia el tiempo pero ahora es solo en el tres solo cada vez que experimento una sensación amenazadora ¿vale? ahora es ella hace vida normal y solamente cuando experimente síntomas de pánico entonces para un momentito mira el reloj y alimenta la sensación para reducirla es decir utilizamos la el miedo confrontamos su miedo con el miedo mayor se pone en lo que antes ha comentado una persona a través del chat en la peor fantasía se pone en la peor fantasía y paradójicamente baja el miedo vale un comentario de María dice alimentarla con más miedo del mismo tipo o el miedo mayor que había generado en la primera sesión el miedo mayor que había generado en la primera sesión buena pregunta Ángela dice es decir ahí van cuatro es que a lo mejor se refiere a otra cosa ya es decir ahí van cuatro sesiones qué pasaría con el resto se puede repetir en caso de no lograrse en quince días hacer uno de los entrenamientos o el diario claro se puede repetir por eso he comentado antes que es bastante probable que sean muchas menos sesiones es decir no se trata de detenerlas hasta agotar a las diez sesiones pero si hay pacientes que a lo mejor necesitan quedarse más más semanas en el uno más semanas en el dos más semanas más semanas en el diario de a bordo eso ya va a depender pero normalmente la evolución suele ser bastante ágil y tal y como he comentado antes cinco cuatro o cinco sesiones es suficiente os sorprenderéis ¿podría colocar ejemplos con una persona con fobia salir lejos de su casa o el trabajo por ejemplo ¿eh? ¿perdón? ¿podría colocar ejemplos con una persona con fobia salir salir lejos de su casa o el trabajo por ejemplo a la playa? a ver es que eso ya hay muchos ejemplos de eso mismo es decir salir a la playa es exactamente igual que lo que le pasa a esta paciente es decir lo único que cambia es el contenido con el que tú entrenas pero las técnicas o sea digamos que la forma de hacerlo es la misma pero tú cuando vas a la playa te alejas de tu zona segura es lo que le pasaba a esta paciente habíamos leído ¿no? su problema consistía en la absoluta incapacidad para alejarse sola de los lugares que consideraba seguros por lo tanto las personas que tienen fobia ir a la playa ¿no? ¿has dicho? es fobia ir a un lugar que no consideras seguro que es la playa da igual que se llame playa que se llame montaña o que se llame un pueblo una ciudad una calle un lugar en la forma de abordarlo es la misma lo que cambia es el contenido de los pensamientos con los que tú entrenas tu peor fantasía el contenido de tu peor fantasía pero la forma de abordarlo es la misma ¿vale? si no podemos establecer mil categorías de fobias a alejarnos de lugares que nos hacen sentir seguros Elena pregunta ¿qué pasa en el caso contrario cuando para evitar el pánico se ha ido? eso es una conducta de evitación a ver en el caso contrario no no es el caso contrario es que el aislamiento es una conducta típica del ataque de pánico no es un caso contrario es una característica que justamente lo que estamos haciendo es solucionarla no es un caso contrario el aislamiento es parte de las características del ataque de pánico ¿cómo vamos de tiempo? nos quedan 40 minutos ¿por hacer el caso de la hipocondría? sí a ver quedando si quieres les decimos las preguntas para el final si les parece bien para que vieran no solamente un caso ya había preparado otro caso más que era el de la hipocondría como he comentado que es frecuente y así ya con el tiempo que nos sobre planteamos las preguntas tal y la pregunta habría que tomar en cuenta si el sujeto es hipertenso con problemas cardiológicos o con problemas cardiológicos por ejemplo a ver habría que tenerlo en cuenta desde luego y entonces modularíamos las prescripciones pero normalmente la hipertensión o problemas cardiovasculares o de corazón tienen una medicación acorde que no va a interferir aquí de lo que se trata es de no tomar ansiolíticos para poder desarrollar una vida normal y para dejar de evitar y depender esto sí pero si tenemos una persona que tiene problemas de hipertensión tomando una medicación para regularlos o problemas de corazón para pues no van a interferir a priori y siempre vamos a acordar y negociar con la persona el nivel de intensidad es a peor fantasía pero no suelen no suelen interferir son problemas distintos en cuanto a lo de usar un miedo mayor usaría solo el miedo de no cambiar o podríamos usar cualquier otro miedo que hayamos evaluado hombre que lo hayamos evaluado pero sobre todo eso es una buena pregunta pero no solamente que nosotros lo hayamos evaluado la terapia estratégica breve aparte de evaluarlo nosotros tenemos que hacerle ver al paciente que ese miedo existe poniéndolo delante del esplendor de sus desastres del uno es decir si lo hemos evaluado pero no hemos logrado hacerle ver al paciente que ese miedo le pone delante que ese es un miedo mayor al miedo del ataque de pánico no nos va a servir tenemos que conseguir que el paciente también lo vea ¿de acuerdo? no solo basta con que lo evaluemos nosotros tiene que llegarlo a ver también el paciente vale si quieres una más preguntas para que entiendo vale bien pues vamos entonces con otro caso que es de hipocondría que también es muy común la hipocondría la consulta paciente resistente hay que tener mucha paciencia aquí vale pues esto se trata de en este caso un hombre vale un paciente de mediana edad que viene acompañado de su mujer vale y tal y como sucede con todos los pacientes de hipocondría se sienta y pues comienza a contarnos su terrible miedo a enfermar de distintas cosas vale además no lo cuenta en cascada como que nos va vomitando los problemas así una tras de otra vale en este caso además resulta que la profesión del paciente que se dedica es un paciente pues un paciente de perfil técnico ingeniero racional vale hemos dicho antes que solían ser personas inteligentes os acordáis capaces en su vida personal y profesional pues este es un caso típico también la anterior la chica había desarrollado una carrera de modelo con éxito explicó su fobia a poder enfermar a causa de un tumor ya que su trabajo de supervisor lo llevaba a frecuentar hospitales e institutos bueno centros de salud en los que había enfermos de cáncer vale el miedo a enfermar de cáncer es una muy común en la hipocondría como todos los hipocondriacos se daba cuenta de que su fobia era realmente irracional aunque estaba dominado por ella y ésta lo obligaba a continuos controles médicos análisis clínicos en búsqueda de eventuales síntomas precoces buscándose en el espejo manchitas y cositas vale por desgracia una vez confirmado el éxito negativo de las observaciones diagnósticas y tras haber sido tranquilizado por el médico su paz duraba muy poco a la mínima señal de su organismo se disparaba el pánico y toda la secuencia volvía a comenzar vale para más curiosidad resulta que la mujer era psicóloga vale intentaba sin éxito hacerlo sonar sobre lo absurdo de su miedo bien pero acababa siempre por ser una fiel consoladora acompañante en las procesiones diagnósticas de médico en médico bien habían intentado terapias farmacológicas sin éxito bien efectos adversos de los psicofármacos y al cabo de cierto tiempo interrumpía el uso en relación con las psicoterapias que también había probado unas cuantas explicó que no le habían gustado los profesionales que hasta entonces había encontrado ya que a las pocas sesiones se daba cuenta regularmente de que estaba frente a personas que eran capaces de gestionar su problema vale entonces como podéis ver este es el tipo de paciente que os he comentado antes donde las sesiones no son muy largas para no bailar el agua porque ya ellos vienen ya reacios resistentes vale darle palmaditas en la espalda lo que va a generar es el efecto contrario de adherencia a la terapia vale bien pues esto hasta aquí entonces la hipocondría rebelde tenemos aquí de nuevo una diapositiva donde yo os he planteado igual que en el anterior caso de la agorafobia todo el curso vale del 1 al 8 en el primer paso comprometemos al paciente con lo que os he comentado varias veces a lo largo de la de la sesión de oye 10 sesiones máximo la conjura del silencio inspecciones ante el espejo oratorias hipocondriacas de expertina reducción inspecciones y oratoria de expertina quitud descalificadora nueva reducción de los tiempos de inspecciones y oratoria de expertina y provocar con una pregunta que se aprobe el paciente quien dé las explicaciones bueno como lo vamos a ir viendo uno a uno no hay problema vale comprometer al paciente bueno como este es un paciente peliagudo y resistente al cambio por todo lo que os he leído y os he comentado tenemos que establecer de forma explícita el compromiso del paciente en su responsabilidad de colaborar en la terapia recalcando vale me falta recalcando la declaración es decir que la forma nuestra de trabajar en nuestra praxis un límite máximo de 10 sesiones si en ese plazo no se ven éxitos concretos se interrumpe el tratamiento esto ya lo hemos repetido varias veces vale entonces esto sí que me interesa que lo veáis el objetivo creándole la ilusión de controlar la eficacia en la terapia como que le damos el poder es decir de evaluarlo durante 10 sesiones para que él sienta que tiene algo que decir en realidad lo que le estamos poniendo es en condiciones de no poder rechazar ninguna de las prescripciones que le hagamos a lo largo de las sesiones aunque le puedan parecer banales sin importancia o ilógicas así nos ganamos su compromiso vale segundo estamos en la primera sesión todo el rato vale la conjura del silencio en torno a su problema durante los próximos 15 días tenía que evitar acudir a ningún médico vale así como evitar hablar de su problema con todo el mundo incluso los médicos hasta la siguiente sesión ¿qué pasó aquí? que como era un paciente que tenía ya o sea una hipocondría marcada y crónica en el tiempo pues aquí fuimos flexibles y entonces le dimos unos 30 minutitos después de cenar para que sí que ortodoxamente cero tiempo hemos visto hemos visto del silencio pero fuimos flexibles y permitimos oratorias hipocondríacas vespertinas 30 minutos después de cenar que tenía que calcular con un alarma y su mujer tenía que permanecer en silencio y escucharlo vale hasta aquí la primera sesión después de esos 15 días después de esos 15 días del punto 2 y el 3 viene a la consulta dice que bien que paradójicamente el hecho de poder hablar 30 minutos le ha servido de suficiente y le pautamos 3 veces y las inspecciones ante el espejo es decir que 3 veces al día mañana tarde y noche igual que con la agorofobia en el entrenamiento paradójico 2 eran 3 veces al día vale aquí en el cuad en el inspecciones ante el espejo 3 veces al día mañana tarde y noche tiene que ir al baño y delante del espejo con papel y lápiz de nuevo diario de a bordo vale proceder a una atenta inspección de todas las sensaciones que provenían del propio organismo signos claros de que fuera una patología emergente especificando bien el síntoma y el tipo de enfermedad vale es decir que digamos como que le damos credibilidad veracidad a esos síntomas que él puede detectar en esas inspecciones ante el espejo le comentamos que el material va a ser muy útil para toda la terapia porque para él podía ser considerado como un especialista vale y seguramente sus observaciones eran más más fiables que las nuestras bien de nuevo diario de a bordo tres veces al día le damos credibilidad que lo apunte bueno y como pensáis que se quedan al paciente al oír esas extrañas indicaciones estupefarto ¿no? vale vale 15 días más tarde vuelve a la consulta todo va bien y entonces lo que se propone igual que en el paradójico uno y el dos y el tres es como hemos visto que hemos ido reduciendo los tiempos de nuevo lo mismo ¿vale? pero fijaos que aquí yo lo que he puesto en la diapositiva he puesto sin proporcionar ninguna información de lo sucedido es decir que no le damos mucho tiempo al paciente en la consulta para aplaudirle por los logros porque este paciente viene cada vez con logros le gusta ser un alumno aplicado pero no atendemos mucho los logros simplemente le decimos que le prescribimos lo mismo pero reduciendo el tiempo a 15 minutos ¿vale? era media hora y aquí son 15 minutos ¿alguna duda? sí en el otro caso también se dijo lo mismo el paciente sobre el diario de abordo que sería útil para la terapia sí se lo puede se lo puede lo puedes no lo no lo marcamos eso en la diapositiva pero lo podemos marcar por supuesto que sí siempre es útil para la terapia porque en este caso lo que hemos hecho es una prescripción sugestiva de indicarle que va a ser útil para la terapia para que esta persona se sienta importante del especialista mientras que en el otro caso anterior es útil para la terapia para desviar la atención del círculo vicioso del miedo son útiles igualmente el diario de abordo siempre es útil ¿ya está? de época pondría y luego perdón la actitud descalificadora hemos visto aquí el 5 que es lo mismo que el 4 reduciendo el tiempo a 15 minutos ¿vale? y sin bailarle el agua esto es muy importante no aplaudimos mucho los éxitos de este paciente ¿eh? por su perfil por cómo es de dónde cuál ha sido toda su trayectoria farmacológica y psicológica hasta llegar a nosotros y sabemos ¿eh? porque la práctica clínica nos lo demuestra que ser menos explícitos en la celebración de los logros de este tipo de paciente genera unos buenos efectos de adherencia a la terapia al tratamiento que es lo que queremos que el paciente solucione su problema actitudes calificadoras esto que os estoy diciendo ¿eh? no sería un punto 6 lo he puesto 6 porque lo tengo que marcar como como parte de la de los de los pasos pero es transversal es una a todos los pasos la actitud descalificadora es una deliberada elección terapéutica orientada a producir aún más colaboración por parte de una persona que es descalificante en relación a la terapia ¿vale? lo pongo como el 6 pero es una actitud transversal los pacientes que tengo actualmente son más jóvenes y quería saber si el diario de abordo podría hacerse en una nota del móvil ya que si le da un ataque de pánico suele ser el móvil lo que tiene más a mano para escribir y no tanto Ay Thor muy buena apunte yo eso lo hago muchísimo pero con jóvenes y no tan jóvenes porque hoy en día el diario de abordo en el móvil en el blog de notas es una fantástica herramienta a mano que todo el mundo la usa y no tiene que llevar una libretita encima la libretita la llevas en el móvil y la apuntas ahí en tu blog de notas fantásticamente así es incluso también a veces sugiero notas de voz en lugar de escribir si la persona no puede escribir en ese momento puede hacer un diario de abordo con notas de voz y luego escucharse a sí mismo que también tiene un impacto terapéutico alto ¿bien? vale pues esto me parece bastante interesante y hay que atreverse lo de la con la actitud descalificadora hay que ser atreverse a a a llevarla a cabo muy bien vamos a ver entonces bueno aquí he puesto para no perdernos que estamos en el punto 6 ahora vamos hacia el 7 que vamos a seguir reduciendo los tiempos igual que hicimos en el entrenamiento paradójico 1, 2 y 3 ¿vale? pero que en relación a la actitud descalificadora ¿qué pensáis que motivó al cambio a este paciente descalificante? ¿vale? ¿dónde reside la motivación para seguir las pautas del terapeuta pies juntillas? pues en la frustración que le hemos generado ¿vale? es decir precisamente porque no le estábamos bailando el agua esa frustración le llevó a empeñarse más para cambiar preguntar muchas personas con respecto al a ver el cálculo espera queda de repente valida una de alguien que podrías volver a explicar la actitud descalificadora claro yo sé la actitud descalificadora se aplica en todos los casos ¿podrías repetir el ejemplo de actitud descalificadora? ¿cómo sería un ejemplo de actitud descalificadora sin llegar a ser invalidante y pues explicar un poco más la actitud descalificadora? vale vale no ha quedado muy claro no ha quedado claro vale vuelvo a explicar además yo creo que yo creo que quizá vale vamos a ver queda 23 minutos sí sí nos da tiempo nos da tiempo estamos ya las conclusiones ¿vale? de la terapia vale perfecto voy a volver a explicar la actitud descalificadora que veo que ha levantado dudas ¿vale? vamos a ver consiste en a ver cuando dice descalificadora no quiere decir que utilicemos despreciativos adjetivos despreciativos descalificativos palabras malsonantes en la sesión para nada quiere decir eso quiere decir que adoptamos más bien una actitud distante en relación a los éxitos que ha alcanzado el paciente ¿vale? concretamente es eso es decir que no lo celebramos en exceso ah muy bien muy bien estupendo pues la semana los próximos 15 días lo mismo durante menos tiempo acompañamos a la puerta y adiós muy buenas digámoslo así no nos entretenemos mucho en hacerle ver al paciente lo contento que estamos con sus logros porque se comprueba que ante en la práctica clínica se comprueba que pacientes personas que tienen una actitud descalificante ante la terapia es decir que llegan a la terapia en la primera sesión descalificándola de entrada ¿eh? acordaos que esta persona había venido de innumerables tratamientos farmacológicos médicos y que ninguno y que esta paciente la persona de ingeniero consideraba que ninguno estaba a la altura que ninguno era capaz de gestionar su problema entonces en la primera sesión después de esos 15 días en los que se prescribe la primera las primeras pautas viene con logros actitud descalificadora es mostrarse distante frío en relación a los logros alcanzados de forma que generamos en el paciente la frustración necesaria que le motiva al cambio y que garantiza la adherencia a la terapia ¿ha quedado claro ahora? ¿Esto no afecta a la relación terapéutica? asumimos riesgos de hecho mirad ¿se afecta la relación terapéutica? fijaos lo que pone aquí en esta diapositiva no siempre los pacientes han de amar a sus terapeutas para ser curados eficazmente ¿cuál es nuestro objetivo? que se cure que supere la hipocondría a veces con determinados tipos de pacientes tenemos que asumir riesgos para alcanzar nuestro objetivo de ayudar a curar a superar el problema y el objetivo no es establecer una relación de vínculo que ya sé que lo sabemos todos que no tenemos que ser amigos etcétera pero inconscientemente puede ser que tengamos ese miedo a perder no ¿vale? yo os digo que ante este tipo de pacientes con actitud descalificadora esto funciona mejor podéis probarlo y comprobarlo vosotros mismos ¿en este caso no utilizamos un miedo superior que a su miedo para buscar el cambio? no aquí no aquí no vale creo que creo que es importante aclarar que la actitud del terapeuta se adapta al SPR del paciente ante un SPR obsesivo no se actúa igual que ante un SPR fóbico por ejemplo claro pero es que eso no solamente aplica a fóbicos y obsesivos sino que aplica a todos los 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 problemas que presentan las personas en la consulta no nos no nos comportamos igual con unas personas que con otras por eso aquí tenga obsesión o tenga fobia lo que lo que de lo que estamos hablando no es si tiene obsesión o tiene fobia sino que si tiene una actitud descalificante ante la terapia bien sea su problema obsesivo o bien sea su problema fóbico y esto no puede producir el efecto contrario y desmotivarlo más no lo produce la frustración si es una persona inteligente y ten en cuenta que si este tipo de persona a ver llega a la consulta pensando que nadie le va a solucionar el problema si nosotros nos mostramos muy colaborativos él se va a considerar de nuevo que está por encima del profesional tiene que sentir al menos que está de igual a igual si nos acercamos demasiado si aplaudimos demasiado volverá a sentir que él sabe más del problema que el propio profesional y volverá a cambiar de terapeuta por eso es importante saber elegir bien con quien se lleva a cabo esta técnica de actitud descalificadora pero que no significa mostrarnos groseros y maleducados simplemente significa mostrarnos con cierto grado de distancia hacia los resultados positivos alcanzados entre sesión y sesión descalificarnos significa ser maleducados ser groseros despreciar o menospreciar significa mostrarnos fríos en relación a los resultados positivos por lo tanto si nos mostramos un poquito fríos normalmente la relación terapéutica en este tipo de perfiles no solo no empeora sino que mejora asumimos el riesgo si de perder el paciente que no vuelva a la consulta si sobre todo de que no se cure con nosotros pero merece la pena vale si la misma la que hizo la pregunta contesta entonces esa actitud descalificadora se utiliza cuando el paciente llega a la consulta descalificando y es por ello que funciona exacto muy bien exacto justo eso no es que yo no es que se realiza con todos los que llegan ni que haya que hacer una diferenciación según el problema que llegan o la utilizo o no la utilizo no es la actitud del paciente que llega descalificando bien sea con un problema o con otro en ese caso teniendo en cuenta que su esposa era psicóloga es posible que haya alguna interferencia ¿cómo manejarla? pues sí es posible que haya una interferencia desde luego y por eso con más muy buena pregunta esa por eso con más motivo esta distancia en relación a los resultados para mostrarnos en una actitud diferente claramente diferenciada de la de su mujer que probablemente le aplauda mucho los logros alcanzados entre sesión y sesión para que no nos vea para que nos vea diferenciadamente y más como un profesional otro tipo de psicólogo como no como su mujer pero sí es un hándicap conclusiones cada uno de nosotros conclusiones positivas cada uno de nosotros tiene la capacidad para crearse sus problemas todo está aquí cada uno de nosotros posee también los recursos para resolverlos y una frase que define muy bien la terapia estratégica breve es una frase de Baltasar Gracián que dice que lo bueno si breve dos veces bueno pues es terapia eficaz más terapia eficiente terapia estratégica breve espero que os haya gustado que os haya resultado útil que os haya introducido algunos conceptos que seguro que se desarrolla más y mejor en el máster de terapia de tercera generación de ISEP muchas gracias más dudas pues sí tenemos unos 10 minutos sí José Fernando Zúñiga dice si podrías recomendar un libro para ampliar la información vale hay todos los libros del autor Giorgio Nardone son útiles Giorgio Giorgio Nardone con doble A no Nardone como suena con doble M no sí Nardone como suena son libros interesantes para leer y aprender y profundizar la terapia estratégica breve comentario de agradecimiento muchas gracias me ha encantado gracias excelente muy interesante excelente muy interesante gracias 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 por la explicación gracias gracias excelente de momento me ha agradecido vale una duda ¿qué pasa si el paciente tiene un ataque de pánico o un descontrol hipocondriaco en el proceso? en el proceso se revisa se revisa pero normalmente vamos a ver nosotros no vamos a pasar de un escalón a otro sin haber consolidado el anterior y si hay un retroceso volvemos al anterior y se revisa hasta que se vuelva a consolidar volvemos a subir vale imaginaos por ejemplo que entre el 4 y el 5 es decir entre la media hora y los 5 minutos resulta que en el proceso en el que estamos en el en el reducciones de tiempo a 5 minutos el paciente tiene un retroceso y experimenta un ataque vale entonces volvemos a los puntos anteriores para volver a consolidar teniendo en cuenta el máximo de 10 sesiones con el que nos hemos comprometido ¿vale? puedes dejar el correo de la docente por aquí tu correo vale ah luego se lo pasas sí luego si yo lo escribo sí bueno o lo escribo a a lópez a medio lópez arroba c de casa o de oviedo p de pamplona cop punto es colegio oficial de psicólogos punto es vale luego una duda que se me queda pendiente de antes sí si la persona nos comenta que su miedo mayor es algo que también tiene que ver con la agorafobia no se estaría potenciando el miedo quiero decir hay que buscar algo que no tenga nada que ver sí pero siempre existe también muy buena pregunta exacto pues es pues es es eso siempre existe es decir y tienes que buscarlo con preguntas y qué es lo peor cuando te contestes si no si no lo has alcanzado insistir y qué es lo peor que podría pasar si eso y qué es lo peor que podría pasar ¿vale? llegar hasta la quinta esencia de su miedo mayor también muy buena pregunta ¿el registro se mantiene en todo proceso? ¿cómo se maneja durante la sesión si la persona tiene ataque de pánico por evocarme? utilizando las técnicas que le hemos dicho que utilice es decir confrontar ayudando o sea dirigiéndola a confrontarlo con su miedo mayor entiendo que se refiere a que el ataque de pánico suceda en la sesión ¿no? durante la sesión ¿se refiere a eso? desde luego si eso sucede en la sesión tenemos que permanecer muy tranquilos tener la certeza de que afortunadamente nadie el ataque de pánico suele ser breve no tiene consecuencias graves para la salud física entonces mostrar una actitud tranquila serena suave y tratar de aprovechar lo que está sucediendo en la sesión para aplicar justo ahí las técnicas de confrontarla a su miedo mayor ¿vale? no funcionar entre sesión y sesión o durante la sesión correcto durante la sesión eso es eso es estoy contestando al hilo es decir que y tratar de que esa actitud serena confiada que nosotros adoptamos durante la sesión no se pueda luego confundir con convertirnos nosotros en humildes caballeros servidores caballeros o princesas o señoritas o lo que terapeutas humildes terapeutas servidores mejor dicho que aplica mejor ¿vale? es decir tenemos que facilitar guiar y conducir pero no dejar huella de terapeuta servidor ¿de acuerdo? esto es importante y entre sesiones ante las si nos llaman me mandan un whatsapp de ayuda urgente mi recomendación es esperar a contestar contestar sí pero demorar la respuesta con intención terapéutica se hace de esta forma aposta a adrede porque es lo que más va a curar y ayudar al paciente muchos comentarios de agradecimiento que les ha gustado y que han aprendido mucho y a ver si hay alguna más si la persona conoce la TGVT y como funciona ¿sería igual de efectiva? es que va a depender también de la persona es claro la conoce de qué forma la conoce profundamente la conoce la ha aplicado alguna vez es que esa pregunta es tan abierta que va a depender también del grado de conocimiento que tenga esa persona de la TEP y de como sea esa persona Elena pregunta ¿no es el miedo mayor generalmente miedo a la muerte? ¡ay! que buena pregunta muy bien el miedo mayor generalmente son dos el miedo a la muerte muy bien y el miedo a la vida ¿a ti que te parece que tenía nuestra primera paciente la modelo? miedo a la muerte o miedo a la vida muy buena muy buena pregunta vale Emily pregunta ¿qué pasa cuando el paciente está fijado en repetir los síntomas físicos que siente a diario como presión en el pecho por habitaciones entre otros no atiende a las intervenciones del terapeuta sino que solo repite los síntomas hay que insistir persuasivamente hasta lograrlo a lo que hemos comentado en sesión claro eso habría que bajar no muy al detalle pero establecer preguntas de reestructuración sugestiva una y otra vez para sacar al paciente de la repetición porque si está repitiendo la atención a los síntomas está metido en el círculo vicioso o sea que sigue haciendo conductas de habitación y sigue dependiendo de sus personas de apoyo por lo tanto tenemos que insistir en la reestructuración sugestiva y en el diario de a bordo para poder lograr el entrenamiento paradójico es el arte de preguntar en terapia estratégica breve hay que desarrollar mucho 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 el arte de preguntar y para eso los libros que he comentado antes del autor que he indicado están muy bien para el autor anterior comentan varios que hay miedo a la vida y una pregunta es ¿cómo así miedo a la vida? ¿a qué te refieres? Uy que la vida da mucho miedo la vida plantea muchas dificultades para vivir hay que ser un valiente es fácil tener miedo a la vida si a un paciente no le funciona el proceso y se interrumpe ¿puede iniciar la misma estrategia con otro profesional? sí si lo desea siempre desde la libertad del paciente ¿por qué no? claro que sí pues de momento no tengo las preguntas pues nada nos despedimos entonces un placer a todos desde ISEP Valencia encantada de haber compartido este rato con vosotros y hasta la próxima os espero en el Máster de Tercera Generación ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada actualidad secciones clínicas eventos vida estudiantil y mucho más podrás encontrarnos podrás encontrarnos en Facebook Twitter LinkedIn Instagram y YouTube conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos tu día a día comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP así podemos compartir el contenido con el resto ISEP un lugar donde las grandes cosas pasan con ISEP siempre sumas